Obviamente a cambio de una comisión para los funcionarios que nosotros mismos elegimos. Indignante, pero es así. Y tenés dos caminos. O pagás y te rarajás un poco, o te revienta el corazón del estrés. ¿Y sabes qué, flaco? Yo tengo muchas razones para vivir. Quiero navegar, viajar por el mundo con mis nietos. No te calentes. Take it easy. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mira, me hicieron esta multa. Yo ya pagué la carreo. Pero hay un error, porque el cordón estaba despintado. ¿Me permite? Sí. Son 560 pesos. Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Sí. El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas. Porque tengo razón. Devolverme la plata de la carreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Y eso se considera prueba suficiente. Las multas son 560 pesos que usted tiene que abonar sí o sí. Si no paga, empiezan a correr los intereses. ¿Vos me estás escuchando? Prueba suficiente las pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Primero, le voy a pedir que no me insulte, porque yo estoy trabajando. Segundo, usted debería informarse sobre cómo funcionó la ley. Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien y después dice, no, no sabía que no se podía matar. Va preso. Está bien, por ahí nadie se lo explicó. Pero va preso igual. ¿Se entiende? Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado. Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar. Independientemente de que estén bien o mal señalizadas. Exacto. La información está disponible en la página del departamento de tránsito. Bien. Necesito hablar con un superior tuyo, por favor. No, no hay ningún superior para llamar. ¿Ah, no? Ajá. ¿Quién sos? El presidente de la república, pelotudo. Caballero, hay mucha gente. Si usted no quiere pagar, por favor, déjeme seguir atendiendo. ¿Qué hiciste? Siéntese en un chorro. Decime, contame. Seguridad, cabina 7. ¡Llamás a seguridad! Qué bien. Yo estoy haciendo un reclamo. Me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente. Tenés que llamar a seguridad. ¡Llamás a seguridad! 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 ¡Llamás a seguridad!